Que la paz, la misericordia y las bendiciones de Dios sean con ustedes, queridos alumnos y queridas alumnas, buenos días a todos. Os presentaré el curso de algebra por parte de la resolución de los sistemas de las ecuaciones lineales, nivel bachillerato. Vamos, hacía tiempo que sabíamos resolver sistemas de ecuaciones, sin embargo su gran importancia justifica que en este curso aprendemos nuevas herramientas matemáticas para resolverlo. En esta unidad revisaremos lo que sabemos del sistema de ecuaciones, comprender la interpretación geométrica de las soluciones de dos o tres incógnitas y también comprender la relación que hay entre un sistema de ecuaciones, sus soluciones y su representación gráfica. Vamos a ver también los diferentes tipos de transformación que sirven para simplificar un sistema de ecuaciones, de modo que sin pierden ni señas ni den soluciones. Aprendemos un nuevo método llamado de Gauss, por el cual resolver sistemas de muchas ecuaciones con muchas incógnitas, será algo más sencillo, aquí en la pizarra tenemos el contenido del programa de esta unidad, sistemas de ecuaciones, sistemas de ecuaciones con solución y sin solución, sistemas de escribiendo dados, método de Gauss, discusión de sistemas con parámetros. En primero vamos a empezar con sistemas de ecuaciones lineales, en primero vamos a ver que es una equación lineal. La definición dice que una equación lineal es una equación gray, y discusión que esta equación lineal es una cuarta . Es la definición, para comprender esta definición vamos a dar ejemplos. Hacemos dos ejemplos, ejemplos para ecuaciones lineales. Por ejemplo la ecuación 2x más 3 es igual a 4, es un ecuación lineal y tiene una incógnita que es x elevada a la potencia 1, es una ecuación lineal. Otra ecuación lineal que tiene dos incógnitas, x de y por ejemplo menos 2 es igual a 0, también es una ecuación lineal porque x y son elevadas a la potencia 1, es una polinímica del grado 1 respecto y 10 respecto a y. Otra, 3x más i menos z igual a 5, también es una ecuación que tiene tres incógnitas elevadas a la potencia 1, es una ecuación lineal. Ejemplos para ecuaciones no lineales. Por ejemplo, si damos x al cuadrado más i igual a 3. Aquí tenemos x elevado a 2, no es el grado 1, no es lineal. Otra ecuación cuando tenemos un producto entre las incógnitas x y y también no es lineal. Aquí tenemos el problema en ese cuadrado y si tenemos un producto. Otra ecuación que no es lineal, por ejemplo, x más una parte de y más seno de z igual a 0. Aquí tenemos dos partes que podemos decir que la ecuación es general. Tenemos aquí la inversa, porque la inversa es decir que es ligado a la potencia menos 1, no es diferente de 1. Aquí también tenemos la incógnita dentro del cero, no es lineal. Vamos a dar una nota según estas ecuaciones que no son lineal. Por ejemplo, si tenemos la ecuación no lineal, por ejemplo, x al cuadrado más la inversa de y, más, por ejemplo, seno de z igual a cero, si se pone, por ejemplo, x grande igual a x al cuadrado, y grande igual a inversa de y, y z igual a seno de z, entonces la ecuación será lineal, porque x al cuadrado vamos a cambiar con x, y una parte de y por ejemplo, gran y, y seno de z se cambia con z, y podemos decir que esta ecuación es lineal respecto al gran x, gran y, gran z, que es lineal. Otra nota, nota dos, hemos visto antes que la ecuación, la ecuación que escribí de la forma x, más f, más c, igual a cero, es la ecuación carteliana, la ecuación de una recta, pero en el plano, en el plano. Y podemos decir, en este caso, que las soluciones de esta ecuación son los puntos de la recta, que tiene esta ecuación que tiene esta ecuación. De momento que la recta tiene infinitas puntos, podemos decir que esta ecuación tiene infinitas soluciones. podemos decir que las soluciones de esta ecuación son las combinadas de puntos de esta ecuación. Vamos a dar un ejemplo de la recta r, que es x, más y, menos 2, igual a cero, y para representar esta recta, hay que coger dos puntos. El primero, por ejemplo, el primero, por ejemplo, es x, igual a cero, entonces y vale dos, el primero punto será de coordinadas cero, dos, y al contrario, si y vale cero, entonces x vale dos, y el segundo punto será de coordinadas cero, dos, cero. Vamos a representar la recta. Vamos a representar la recta, que pasa por los dos puntos A y B. A. 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 será en este sitio. Y la representación de la recta será la recta que pasa por estos dos puntos. Y podemos decir que las soluciones de esta ecuación son todas las coordenadas de puntos que apartenen a este recto. En la nota 3, también podemos recordar que la ecuación de la forma X más VI más CZ más D de la cerrada, es representable. La ecuación de un plano es, por ejemplo, N es espacio. Y para representar un plano hay que representar tres puntos, ¿no? Alineados. Vamos a dar también un ejemplo para esto. El plano Y. De ecuación X más, por ejemplo, 4I más 2Z igual a 4. Pero para representar este plano tenemos que recoger tres puntos, por ejemplo, si X vale 0, Y vale 0, o entonces 2Z vale 4, que significa que Z es igual a 2. Aquí tenemos el primer punto, que podemos entre 0, 0, 0, 2. Y si cogemos X, 0, Z para 0, entonces Y será 1. El segundo punto será de coordenadas, 0, 0, 0, 0. El tercer punto será de coordenadas, 0, 0, 0. Y para representar el plano, primero tenemos que representar estos tres puntos en el sistema de referencia. Vamos a representar el sistema en el espacio, este eje de arcistas X y Z. Y para representar el punto A tenemos que seleccionar dos partes en el punto A en este sitio. B será 0 o no, vamos a coger la unidad aquí, por eso el punto B será en este sitio. Y si vamos a coger cuatro puntos en este sitio, el plano que pasa por estos tres puntos, será aquí. Este es el plano que se llama T, que pasa por los tres puntos A, B, S. Vamos ahora a estudiar ecuaciones y valientes. Recuerden que hay dos ecuaciones que son equivalentes si tienen la o las mismas soluciones. soluciones. Un primer ejemplo. Hay en cuestión, por ejemplo, X partido 2 más Y partido 3, igual a 1, representa en cuestión la recta una recta una recta y podemos multiplicar todo por 6 y se obtiene 3X más 2Y, igual a 6. Esta ecuación también representa la misma recta. Por ejemplo, si cogemos X igual a 0, ahora tenemos 2Y igual a 6, entonces Y vale 3. Es el primer punto que aparece a las dos rectas. Si cogemos el contrario Y igual a 0, entonces X será 2. Y aquí también estas coordenadas ecuaciones podemos verificar la ecuaciones. Podemos decir que estos dos puntos apartenen a las rectas que tienen estas ecuaciones. Y de momento que para dos puntos pasa una recta única, podemos decir que estas ecuaciones representan la misma recta, entonces tienen las mismas soluciones. ecuaciones. Otro ejemplo. 20Y más 30Y más 40Z igual a 7. ecuaciones. Aquí tenemos una ecuación de un plano, que tiene los coeficientes multiplicos de 10, podemos desamplificar dividiendo por 10, aquí podemos obtener 2X más 3Y más 4Z igual a 10. ecuaciones. poder decir que estas ecuaciones son equivalentes. «C» C- que hacemos conjuntos para buscar soluciones comunes entre ellos. En varias ecuaciones dadas conjuntas para determinar las soluciones comunes. Si existen, hay sistemas que no tienen ecuaciones. Por ejemplo, podemos coger una ecuación que tiene dos incógnitas. Este se lleva a un sistema. Otro sistema es el problema. x más 1 más 4, 7 igual a 1. 2x más i más 4, 7 igual a 2. x más i más 7 igual a 7. Este otro sistema tiene tres incógnitas. So 5, 6 igual a 3. Ha primaverna igual a 8 igual a 7 igual aU. Bien nuestrocando.